Música Pepito, eres mi vida, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido como me intereso en ti Quiéreme, quiéreme, me seme entre tus brazos Pepito, mi corazón, dame más de tu cariño Y cántame así, cántame así, con amor Música Pepito, mi corazón, dame más de tu cariño Pepito, eres mi vida, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido como me intereso en ti Quiéreme, quiéreme, me seme entre tus brazos Pepito, mi corazón, dame más de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Música Música Música